¿Qué pasa Nakamas Suelis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los Nakamas más guapos de todo Youtube y de todo Twitch? ¡Se viene la fiesta Nakamas! ¡Se viene la party! ¡Ule, ule, ule! ¿Cómo están Nakamas? ¿Ya habéis visto el capítulo? ¿No lo habéis visto? ¿Habéis visto eh? ¿Dónde está Luffy? ¿Dónde está Luffy chaval? Aquí está, el mismísimo Luffy ¡Sí señor! ¡Ule, ule, ule! Mira, ¿me he visto esto? O sea... ¿Habéis visto esto Nakamas? Se me cae el pantalón ¿Pero habéis visto? ¡Soy el mismísimo Nika! ¡El mismísimo San God! ¡Soy Nika! ¿Algo ya? ¡No! Bueno, he visto alguna imagen suelta por ahí Pues sí que he visto lógicamente Es inevitable Pero por lo general Vídeo y todo eso lo he evitado totalmente ¿Vale? Tengo bastantes ganas del capítulo Porque dicen de todo O sea, sobre todo ha gustado La mayoría dice que ha gustado Pero me sorprende Porque hay gente que ha dicho Que les ha decepcionado Y me genera mucha curiosidad Ver cuál es la razón de esa decepción O sea, si el capítulo no ha resultado ser para tanto Si se ha quedado escaso Si es que han sobreanimado en exceso Sea lo que sea Nakamas Tengo muchas ganas de verlo Y bueno, pues ahora lo descubriremos Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso ¡Vamos a ello! Estamos viviendo esto en la actualidad de Nakamas Esto es top Esto es muy top, Nakamas Silencio todo el mundo ¿Eh? ¿Ya empezamos? ¡Oh! ¿Ya tiene el pelo blanco? ¿Directamente? ¿Cómo me gusta esta puta batucada, tío? Está aquí Está aquí, sí señor Está aquí el puto Joy Boy ¡Joy Boy ha vuelto! ¡Sí! Ostia, ya con el despertar en los... ¿Lol? Eso... Mira, mira los movimientos ya, ¿eh? ¿Cómo son? ¡Míralo, míralo! ¡Cómo se parece a mí, eh! ¡Ja, ja, ja! Quiero verle reventar a Kaido Los latidos, el hacking... No sé qué cojones estarán sintiendo, sinceramente Pero... Me sirve Sea lo que sea Ostia, la risa es como más sobrano ¡Ey! ¿La música? Ocho siglos, chaval Total y plenamente Las zoan eligen a su usuario Sobre todo si lleva el nombre de un dios Es que qué revelación, chaval Es que qué locura Qué capítulo fue, tío Qué puto capítulo fue Qué locura Ya le han dado el toque Ya le han dado el toque dibujitos, ¿eh? ¿Lo habéis visto? El guerrero de la liberación También conocido como... ¡Ule, ule, 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 ule! ¡Vamos a ello, eh! ¡Ha llegado! El poder más ridículo del mundo Me parece brutal Me parece... Es que... Que el prota tenga una fruta de la Gomu Gomu Me encantaba la idea Pero que tenga también El considerado el poder más ridículo del mundo Me parece aún mejor La gente me dice que esquipee esto No, hombre, hay que verse todo el capítulo, Nakamas Aquí nada de esquipear Kaido me obligaba a hacer todo, eh Mira, tienes una hostia Orochi Tienes un viaje Tienes una leche Es que de verdad El personaje que más odio Pero con toda diferencia abismal Del fucking universo mundial de... La vida y de la muerte Qué grande es Oden, tío En paz descanse, eh Es que, uff Es... Mi... Mi hombre ¡Boh! Mira Kozuki Hiyori ¡Claro que sí! ¡Con un par bien puestos! Esa es mi mujer Orochi Me queda poca vida Orochi Ese soy yo de resaca yendo donde mi madre Mamá Hazme un caldito, por favor Yo... Yo quiero sacar una conclusión de esto La saqué cuando hicimos... Cuando fue el capítulo en el manga Y es que creo que ahora Conviene decirla también, ¿vale? Y es que para mí Bueno, ya sabéis que esa masa de fuego gigante Que... Que quedaba eso De... De la masa de fuego Era un poco como el odio El rencor Lo que quedaba dentro de Kanjuro Por decirlo de alguna forma ¿Qué pasa? Había una pequeña parte Había una pequeña parte Diminuta Que en el fondo de los sentimientos de Kanjuro Como bien demostró a Kinemon Realmente Sí que tenía un pequeño toque De vaina roja Sí que tenía cierto amor Por el clan Kozuki Muy pequeño y muy escondido Y ese trozo tan pequeño Es lo que... Lo último de todo Que ha vivido De Kanjuro Y es ese trocito de fuego Y con esa pequeña voluntad Con ese último Con ese poco Fuego Que tenía Que realmente Amaba Del clan Kozuki y demás Es con lo que ha terminado ya Su vida Su papel Es más, su papel ya terminó Y ahora estaba con su vida Con lo poco de su vida que tenía Y de su conciencia Y... Ha atacado A Orochi Y lo ha asesinado él Vamos a ello, vamos a ello G Arfibe Los tamborsitos Claro, se lo está pasando de puta madre el Luffy ahora Buah, que guay eh Toma ya Con los rayitos de Haki eh Míralo, míralo Nika asomando Mira, mira, mira Como bota Como bota La verdad que están reciclando bastante eh Hay la musiquita Es el primer opening Míralo, míralo Uy ¿Qué está pasando de repente? ¿Va a haber una mano por ahí? Míralo, míralo Míralo, lo coge como si fuera una puta lagartija En plena Segovia ¡Ey! Los ojitos ¿Cómo han molado los ojitos? Buah Es que me encanta tío Me encanta esta puta mierda Pfff Los efectos de sonido Buah Luffy flipándolo Que ha ido flipándolo ¡Mira, mira, mira, mira! Full Looney Tunes ¿Cómo me estoy gozando esta parte chavales? ¿Cómo me estoy gozando esta parte? A ver, para atrás, para atrás, para atrás Paco, para atrás Mira, mira, me... Hostia, la he pillado eh Esto es Looney Tunes puro y duro tío Míralo Si tiene hasta... Si tiene hasta el fondo Hasta el fondo rollo de los Looney Tunes ¿Que no? Se deja la boca por el camino Venga, venga, venga Ah, va levantando las... Va levantando... Está haciendo el dotón de Naruto Bro, se han fumado unos porros La cara de Kaido, sí, sí Míralo, míralo Es que, es que, bro, me... Ala, 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 ala Y se descojona tío Ala, 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 ala Es que, hola, que, que puro... Tommy Jerry, tío Te lo juro eh Oh, que guapo, que guapo, que guapo Todo el progreso ¿El cartel? ¿El cartel? ¿El cartel? Wow, que bonito tío, que bonito Que bonito el Yer5 Esto es de quedárselo eh Esto es de hacer una captura de pantalla y quedártelo Madre mía, que preciosidad Me encanta Me encanta, es que te juro Me encanta, me parece como súper inocente Como de niño en planta parce Y abrir un poco el ojo En plan pa... Pa ver No me está desagradando que estén recapitulando cosas que vimos hace tantísimo tiempo Porque han sido hace bastante tiempo ya con la tontería esto eh Qué guapo, ¿no? Era como un cuadro en movimiento Considero que este capítulo Por animación y todo No se merece romper internet Pero eso no implica que no lo haya roto ¿Vale? Porque he visto, lo que sí que he visto en Twitter ha sido mucho comentario de mucha gente Un poco los de siempre, ¿no? Los haters de One Piece Y los haters del fandom de One Piece Porque fijaos si somos la hostia Y si somos tantos Que hay haters del fandom de One Piece Ya no de One Piece, del fandom Pues bueno Pues... Lo que he leído muchos de esos Diciendo, en plan como vacilando un poco Con la bromita de que One Piece no ha roto... No ha roto internet De que no sé qué, no sé cuál A ver... Ahí, ya para empezar, se nota la sensación de complejo de inferioridad Y de necesidad De querer desprestigiar lo que a ti no te gusta O lo que tú odias Entonces... Eh... El capítulo ha roto internet One Piece rompe internet Simple y sencillo Todas las semanas que hay un capítulo One Piece es tendencia Cuando hay un capítulo bueno del anime Es tendencia Hoy ha sido tendencia Y habla mucho De... De esos haters que digo Que... Que hayan sido tendencia Tanto GR5 Como Goku Y Dragon Ball Esos dos han sido tendencia también ¿Por qué? Porque la gente tiene la absurda y ridícula necesidad De... Decir... No... Dragon Ball de verdad rompió internet El... El Ultra Instinto rompió internet Goku rompió... Que dijes de comparar tonto Polla Que que más da que rompa y que no rompa internet Tus putos duelos de orgullo tío Es que... Ahí es cuando el ser humano me da asco de verdad tío Te lo juro Y es que de verdad Qué necesidad de desprestigiar ¿Ha sido un capitulazo? Para mí no ha sido un capitulazo Ha sido un muy buen capítulo Pero no ha sido un 1015 O el capítulo que os he mencionado de Kid contra Low No ha sido eso No llega a ese nivel Ahora... Es un muy buen capítulo Y lo que va a romper internet Es el boom De que haya un Year 5 De que no sea la Gomu Gomu Es la Ito Ito Y todo eso ya pasó el año pasado Y ahí todo el mundo estaba calladito Ahí... Nadie dijo que One Piece no rompió internet Pero no Como es un puto juego de niños de mierda Esto... ¿Vale? En plan de... No, Dragon Ball es mejor No, Naruto es mejor No, Naruto el primer día de emisión con el modo Varian Eh... ¿Qué es romper internet? Eso es muy ambiguo En Barcelona ahora mismo Mientras yo estoy aquí haciendo este directo En Barcelona hay mil personas Mil personas Organizados por Giuseppe One Piece España Mil personas Solo en Barcelona En cuatro salas enteras Llenas Viendo este capítulo Más de lo mismo en Madrid Más de lo mismo en Puerto Rico En Costa Rica En México En Chile No sé dónde Por todos los laus Eso no es romper internet Que yo... Haya sacado una cami del Gear 5 Y a las dos horas Se hayan vendido todas Eso no es romper Que ahora tú entres en Instagram Y te salgan 37 resinas del Gear 5 diferentes Para comprar 55 camisetas Eh... 27 pósters diferentes Que todo eso salga Que te salga en la puta cara Eso no es romper tampoco, ¿no? Romper para ti Es básicamente Que todo el mundo hable de esto Porque claro, porque además La gente no está hablando de esto Para nada ¿Qué va? No... O sea, la gente no está hablando de esto Por eso estamos ahora mismo 1200 y hemos estado 2300 nakamas en directo Porque no ha roto internet Para nada Porque yo en todos los directos Tengo 2300 espectadores Claro que sí En fin Para mí... Eh... Como bien dice Sergio Eso no es romper internet Es romper la vida real Y eso es aún mejor Eso es más épico Porque romper internet En internet todo se exagera Los gilipollas Son el triple de gilipollas Eh... Y... Y todo es... 20 decenas exagerado Pero luego Esos gilipollas Los llevas a la vida real Y son NPCs o no names Lo de siempre Pues romper algo en la vida real Es bastante más loco Y más difícil que romperlo en internet Y... One Piece Lógicamente Si lo comparas con el boom De Dragon Ball El ultra distinto Pues claro que no lo ha superado Lógicamente Dragon Ball El padre del anime Que mis padres veían Dragon Ball Yo veo Dragon Ball Y mi hijo vería Dragon Ball Pues claro Pues las tres generaciones Se te van a juntar a ver el boom Mi padre no se va a poner a ver a un Luffy Que lo conoce de milagro Porque su hijo es youtuber No se va a poner a mirar aquí Eh... A Luffy en modo Year 5 Sin embargo un Goku en ultra instinto Pues sí Pues claro que rompió más internet Pero en el día a día La vida Yo estoy esperando un Saiyan Fest Un Konoha Fest Sin embargo en la cama fest Ahí está Marcas de ropa exclusivas de One Piece Eventos por todos los lados Mil personas insisto Ahora en Barcelona Habiendo todo esto El día que cualquiera Cualquier anime Haga eso Hablaremos de si One Piece Ha roto o no ha roto internet Que lo seguirá viendo roto Lógicamente Pero al menos tendrá competencia Mientras tanto Está difícil ¿Qué pasa? Que escuece mucho Que tu anime favorito No sea el que más lo rompe O escuece mucho Que el anime que odias Por a saber qué razón Sea el que lo esté petando tanto Y ese es One Piece Así que lo siento Para los haters de One Piece Lo siento para los haters Del fandom de One Piece Que insisto también existe Pero así es la cosa Nakamas Tenemos la mejor historia Jamás contada Y tenemos el mejor fandom Aunque haya muchos gilipollas Lógicamente Que también es tóxico Y comparación y comparación Porque a ver Los tontos que hatean One Piece También hay tontos que lo defienden mal A One Piece Pero es lo que hay Nakamas Así que nada Una vez dicho esto Muchísimas gracias por haber estado aquí Somos enormes Os quiero muchísimo Y simplemente deciros Que os quiero mucho Y que Un saludo Y nos vemos mañana Con mucho más contenido Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!